¿Qué haces, MakiMaki? ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Que me congelo, MakiMaki! ¡Que estamos a menos 7 grados! ¡Hay un niño aquí! ¡Míralo! Es un muñeco de nieve, MakiMaki, un muñeco de nieve ¡Hala! Espérate, MakiMaki, me tengo que abrigar Chicos, dejad en los comentarios vosotros si vivís en un sitio donde nieva o no ¿Y cuántos grados hace? Porque aquí hace un frío que pela, MakiMaki ¡Hace el frío infinito! ¿Cómo tengo que vestirme? Y es que la Navidad ha llegado a Wobbly Life Está... A ver, un momento ¡Está todo nevado! ¡Todo! ¡Han traído y han puesto cosas nuevas en el mapa! ¿Qué han puesto, MakiMaki? ¡Han puesto muñecos de nieve! ¡Han puesto nieve! ¡Y han puesto nieve de muñecos! ¿Ya ha venido Papá Noel también? ¿Hay árboles? ¿Hay gremlins? ¿Hay cosas? ¡Hay regalitos, regalitos y cosas, Tequendo! ¡Hay regalitos, hay calcetines! ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? Me estoy abrigando, me estoy abrigando ¡Mientras hay árboles, Tequendo, de la Navidad! ¡Uh! ¡Hala! ¿En serio? ¡La, la, la, la! Y encima de las camas hay calcetines de invierno para estar abrigado ¡Pumbale, pumbale! ¡Vale, MakiMaki! ¡Ya me he puesto el abrigo navideño! ¡Toma! ¡Mírame! ¿Cómo vas? ¡Hala! ¿Qué vas a pasar? Mira yo que llevo el gorro de invierno Mira, 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 mira que bien va La verdad que sí, eh, vale, vale ¿Dónde estás? Tengo otro gorro, yo tengo otro gorro más inverní Más de niño, a ver Póntelo, póntelo, voy sacando a Willy ¡Hola, Willy! Willy nunca había visto la Navidad No, Willy no ha visto nunca la nieve, ni ha visto nada Pero ahora para ir a ver ¡Eh! ¿Qué? Que hay coches que están nevados ¿Claro? ¿Cómo van a estar si no? ¿Coches? ¿Cómo van a estar si no? Maki, Maki, que mi coche tiene un kilo de nieve encima ¡Oh! Mira, mira, ahora voy de niño bueno, de invierno, de Kendo, mira ¡Hola! ¡Ah, pero yo ya no lo tengo, ese gorro! ¡Oh! ¡Uh! Mira qué guantes tengo, azules, toma Vale, pues tú quédate así y yo me quedo con la versión de... ¡Oh! ¡Un árbol de Navidad! ¿Qué te he dicho? Maki, pero ¿y en mi casa por qué no hay? Maki, Maki, tenemos que poner el árbol de Navidad ¡Hay que ponerlo, hay que ponerlo a tope! Vale, 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 vamos a investigar ¡Dios! ¿Cómo ha hecho eso? ¿Cómo ha salido volando? No, no sé qué le pasa Mira, pues le he quitado la nieve, Tekendo Ya no tiene nieve encima Mira, te limpia la nieve, Tekendo El mío no sale volando así, ¿cómo lo has hecho? No sé qué le ha pasado No sé, es porque igual llevaba nieve Mira, ya no tiene nieve Maki, Maki, te has cargado mi coche ¡Ponte, ponte, Tekendo, que ya no hace frío! ¡Ay, qué bien se está! Maki, Maki, vamos a buscar a Papá Noel Vamos a buscar a Papá Noel, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ponia, Tekendo, hay que ir a la ponia! Yo que sé, no, no, pero que ahora está aquí repartiendo regalos Tenemos que encontrarlo, vamos ¿Pero dónde está? Vamos con mi coche, súbete ¿Dónde estás? No te veo, hala, hala, hala Mira, mira el muñeco de nieve Está todo nevado ¿Pero el muñeco de nieve es indestructible? ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué? ¡Lo he chafado! ¿Qué haces? ¡He chafado el muñeco de nieve! ¡He chafado el muñeco de nieve, Tekendo! ¡Hala! Ya lo he visto ¡Hala! ¡Me han dado algo! ¿Cómo? Tekendo, tienes que chafar muchos muñecos de nieve ¡Hala! ¿Cómo? ¡Mira, mira, mira! Ya me vas a flipar, Tekendo Me han dado, me han dado ¡Uy, uy, uy, lo que me han dado! A ver, a ver, voy a buscarlo Estamos literalmente en unas cabañas de esquí, ¿eh, Magi y Magi? ¡Feliz Navidad! Cabañas del King ¿Qué te han dado? No lo encuentro, espérate ¿Dónde están? No sé qué me han dado, Tekendo Esto, 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 esto A ver, póntelo ya ¡Hala! ¡Eh! ¿Qué me han dado? Te han dado patucos de elfo Patucos de elfo ¡Soy un elfo! Vale, Magi y Magi Y eso te lo han dado por atropellar un muñeco de nieve Bueno, creo que había atropellado a ti, Tekendo Pero si está aquí su cabeza La cabeza no sigue para nada ¡Cógela, cógela, cógela! Vale, Magi, Magi, yo quiero esos patucos Vamos a conseguirlos Ayúdame Deja de hacer el macaco ¿Qué haces? ¡Ahora, pero cómo has sacado el coche así, de esa manera! ¿Pero qué has hecho? ¡Ahora, por la sirena! ¡Ahora, por la sirena! ¡Ah! ¡Mira la sirena de la nieve! Parece una... Un pastel, un pastel de fresa y nata, Tekendo Lo que no entiendo es por qué ha salido volando antes el coche Cuando tú te has chocado Está muy loco, Tekendo Yo conduzco muy locamente Conduzco muy locamente Vale, ¿dónde hay muñecos de nieve? Tenemos que encontrar a Papá Noel Vamos a buscarlo, pues vamos Corre, conduce por las carreteras Uy, qué frío ¿Dónde están los muñecos? Hola, por aquí, por todos lados Tekendo, por todos lados tienen que estar Donde haya nieve, tiene que haber muñeco de nieve A ver, tiene para delante Está todo nevadísimo, ¿eh? Pero todo, todo está nevadísimo, Tekendo La playa también ¡Vamos a la playa, la playa también está nevada! ¡Muñequito de nieve! ¡Oh! ¡Dale, chicharrina, el muñequito! A ver, a ver, a ver ¡Toma! ¡Uno! ¡Me pone uno, Maggie Maggie! ¿Tú cuántos tienes? Yo tengo diez ¿Te lo ha contado a ti ese? No, este no No me lo ha contado ¡Ey, frena, frena, frena! ¡Te quedo para que sepa para él este de atrás! ¿Qué? ¡Frena! ¿Cómo? Ahí atrás, ahí atrás Ahí, ahí, ahí De frente, de frente, de frente ¡Mire, mire, mire, mire! ¿Qué dices? ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Oh! 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 La plaza, la plaza, digo, la casa ¡Mire, mire! ¡Regalitos, regalitos! ¡Pues! ¡Cama niño, un regalo! ¡Bien! ¿Qué dice? ¡Hala, se come! Hablamos con él, hablamos con él A ver, ¿qué dice? ¡Marie, creen más! ¡Hala, dice, dice, dice! ¿Has encontrado mis caramelos? ¡Hay que llevarle caramelos, Magui, Magui! Mira, a la derecha, ¿ves que pone cero? ¿Y dónde están los caramelos? Pues no sé, habrá que buscar caramelos y traérselos ¡Hala! A ver, ¿cómo son? ¿Dónde están? A ver, la estación de caramelos, de chuche, de la casa ¡Hala! Es de Hansel y Gretel ¡Oh! ¡Sansha Lanchetto! ¡Sansha Lanchetto! Magui, Magui, tenemos que traerle caramelos al elfo Pero, Magui, Magui, mira sus orejas Creo que es un poco un elfo falso, ¿no? Mira sus orejas Mira, lleva los mismos zapatos que yo Hola, Magui, Magui, igual si hacemos las misiones Te dan el disfraz de elfo ¿Entero? Hola, toma Un caramelo, niño ¡Un caramelo! Está aquí dentro ¡Ábrelo, ábrelo, ábrelo, ábrelo! No quiere Magui, Magui Atropellalo Vamos a atropellarlo Pero no tengo coche ¿Dónde está el coche? ¿Dónde está el coche? Aquí, aquí, está aquí, está aquí Está aquí Le he perdido ¡Lol, está todo nevado! Que no, que lo habías dejado aquí ¡Qué locura, Maca, Maca! ¿Dónde está? No, ya no está Me la ha robado ¡A Magui, Magui, era mi muñeco! ¡Me lo he cargado! ¡Me lo he cargado! ¡Lol, ol, ol! Déjame ese, déjame ese Aquí hay otro, aquí hay otro ¿Dónde? ¿Qué hay? ¡Eh! ¡Lo ha roto! ¡Uh! Vale, vale La carrera de romper muñecos de nieve ¡Oh, mira, mira, mira! Aquí hay muñecos de paja ¡Toma, también te los cuenta, Tequendo! ¡Hola, hola! ¡Qué mentira! Valen por cinco cada uno de esos Corren destrozados No Hay vacas de nieve ¿Están nevadas las vacas, Tequendo? Las vacas están nevosas ¡Ah, Tequendo, aquí hay otro muñeco! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¿Dónde? En el molino, en el molino En el molino ¿En el mulinet? Ven que lo destruyo, eh Lo que tenemos que hacer es encontrar a Papá Noel, Mademagui Porque será un simple secuaz, un simple elfo Era un elfito ¿Dónde estás? Mira, 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 está aquí, está aquí, está aquí ¡Hala! Este te lo he regalado, eh ¡Ahí, Dios, moto! ¡Te persigue un elfo en moto, Tequendo! Vale, lo he enviado, lo he enviado ¡Uff! Pero ahí, se atraviesa por aquí, se atraviesa por aquí ¡Adiós, señora vaca! ¡Aquí hay otro muñeco, Tequendo! ¡Aquí hay otro muñeco! ¡Aquí, a la derecha! ¡A la izquierda! ¡O sea, a la otra derecha! Somos cazadores de muñecos Somos del Grinch, Mademagui ¿Estamos arruinando la Navidad? ¡Nos estamos cargando los muñecos de los niños, MakiMaki! ¡Aquí arriba hay otros, eh! ¡El mejor buscador de muñecos del mundo, eh! ¡Aquí está! ¡Nos encuentro todos, eh! ¡Hala! ¡Dale! ¿Cuántos llevas ya? ¡Seis! ¡Catro por lo menos, ¿no? ¡Seis! ¡Hala! Ya no te voy a dar más, eh Que yo solo llevo once, eh Necesito más Hay que conseguir mil Igual, ¡hala, mil! ¡Aquí hay, aquí hay! ¡Tecendo aquí! ¡Mire, mire, mire! Aquí abajo hay uno ¡Aquí! ¡Hala! ¡Dale, dale, dale! ¡Yo no diré a este otro! ¡Otra casa, otra casa, otra casa! ¡Y a ver si qué quieren! ¡No sé! ¿Y qué dice, qué dice? ¿Hay gente o no? A ver ¡Hola, crack! ¡También quieren caramelos! ¡Pero dónde están los caramelos! ¿Pero dónde está la casa? ¡Aquí arriba! ¡No vale, vale! ¡Todos quieren caramelos! ¡Pero qué les pasa con los caramelos! No sé dónde están los caramelos, MakiMaki ¿Quién da los caramelos? ¡No lo sé! Igual hay que comprarlos Igual hay que comprarlos en la tienda ¡Ah! ¡Puede ser! ¿En la tienda? ¡En las máquinas expendedoras, Tequendo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Puede ser, ¿eh? Máquinas expendedoras de caramelos Y habrá que traerlo con uno de tus camiones ¡Hola! Todo lleno de caramelos el camión, ¿eh? ¡Hola! 15, 16 Llevo 17 muñecos, Tequendo Cazados ya, ¿eh? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cuántos llevas tú? 8 ya, por lo menos, ¿no? Sí, MakiMaki Lo que pasa es que estoy explotando aquí todos los coches Mira que hay otros muñecos, Tequendo, aquí ¿Hay Papá Noel? No, hay muñecos, hay muñecos ¡18! No cazas ni uno, chaval, te los quito a todos No me roben los muñecos ¡No me va a caer! ¡Lolo, lolo, 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 lolo! Pero ¿dónde estás? Te los ha pasado del gruco A los 20 muñecos me dan algo otra vez, eh A ver Ahora lo veremos ¿Cuántos llevas? ¡Ah! ¡Así! ¿Qué? ¡A los 20 muñecos te dan otra cosa secreta! ¡Sí! ¿Qué tal nao, ratón? Rómpelos tú, te lo voy a enseñar Voy a ir a una... A cambiarme de ropa ¿Dónde puedo cambiar de ropa? En casa de la web En casa de la web asegura que hay muñecos a tope, te vendo Este barrio es muy de muñecos Ven, ven, ven ¡Jolín! Maqui, maqui es un reventamuñecos profesional ¡Eh! ¡Me han dado el gorro de Santa Claus! ¿Cómo? Atropellando muñecos ¡Hala, qué dices! Sí, sí O sea, a ti han dado unas birrias de botas de elfo Y a mí me han dado el gorro de Papá Noel No, pero tengo otra cosa súper chula también, eh Me la voy a poner, te vas a flipar, eh El gorro de Papá Noel tienes No, 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 no Es mejor todavía, Tequendo Es para hacer un súper escondite Oye, 23 Llevo 23 ya, cazaos, eh A ver Es el caza del muñeco loco, eh Voy a ponérmelo, voy a ponérmelo nuevo Seguro que es más abrigado que lo que llevo La comisaría han puesto un árbol de Navidad Pero no hay nuevas misiones, Magui, Magui ¿No? No ¿Y entonces? ¿Y entonces qué hay que hacer? Vamos a buscar, vamos a ver Es que sigo buscando Seguro que hay misiones en algún otro sitio, Tequendo Parece que tú no las has encontrado Hay que encontrar los caramelos, Magui, Magui ¿Qué? ¿No me ves? No me lo creo ¿Eres un muñeco de nieve? Soy un Frosty Frucli ¿Qué dices? Estoy guapísimo Pero solo tengo la capucha Solo tengo la cabeza, Tequendo Me faltarían más, más, más piezas Estoy a punto de conseguir el nuevo, Magui, Magui Llevo 17 ¡Hala! Llevo 24 ¿17? 18 Te he pillado carrerilla, eh, Magui, Magui Pero yo creo que seguro que cuando llegues a 100 Te dan el traje supremo El traje es mítico El traje legendario, ¿no? ¡Hala! Habrá que atropellar 100 muñecos Tequendo, 100 son muchos, eh Yo creo que sí, Magui, Magui Igual en el siguiente vídeo podemos atropellar 100 muñecos Pero a ver quién llega antes a 100, Roy Una carrera de atropellar muñecos O sea, tenemos que pararnos Tenemos que pararnos en el mismo número ¿Tú cuántos llevas? Yo llevo 26, Tequendo Quiero llegar a 30 Pues párate, párate Vale, nos paramos en 30 Y empezamos la carrera hasta 100 ¿Vale? Vale, vale, vale Quiero ver si en el 30 Es que cada día parece que te dan algo Quiero ver ahora si en el 30 me dan algo Vale, vale, vale Pero de 30 no pases, eh De 30 no pases Y hacemos una mega carrera Y nos jugamos mil pavos de fornete con el código Tequendo Que has sacado la nueva temporada, chicos ¡Chulísima! ¡Wow! Está guapa, eh ¡Muy guapa, sí! Pues tú no la has visto Así que no sé cómo sabes Que está guapa, Maki, Maki Eres un ratón Porque me lo has dicho tú Que eres mi hermano Y yo me fío de ti, Tequendo Chicos, 2000 likes Para que Maki, Maki Juegue conmigo al fornete, por favor Gracias ¡Ah! ¡Ché! ¡Ah! Me han dado los malditos pies de elfo Como a ti Vale, vale Estoy... ¡No, no, no! ¡Me he dado un coche! Estoy a uno del 30, Tequendo Pero me he quedado sin coche ¡No! ¿Y sabes dónde están los malditos caramelos? Necesitamos caramelos No sabemos dónde están ¿A quién lo sabe? Que lo ponga en los comentarios Tequendo No tenemos ni idea ¿Dónde están los caramelos? Vamos a arruinarlo todo ¿Y la de la fiesta esta? ¿Qué fiesta? La de la fiesta Es del cumpleaños del payaso Y ya lo hicimos, ¿no? ¡Sí! Claro Vale, vale Voy al 30, Tequendo Muñeco 30, ¿eh? Vale, pues no hagas más ¿Qué te ha dado? Increíble, Tequendo ¡Increíble, Tequendo! Me voy a... ¿Qué te ha dado? Ya no hagas más, ¿eh? Que así podemos hacer la carrera Vale, no hago más Pero me lo voy a poner Me voy a poner lo que me han dado, ¿eh? Vamos a flipar Vamos a flipar Vamos a flipar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que me choco! ¡He encontrado un caramelo! ¿Dónde? ¿Cómo es? ¿En el suelo? Es un caramelo Pero ¿cómo? ¿Cómo? Pero... Pero... ¿Voy con un caramelo? Estaba en el suelo No lo puedo llevar Sí, sí No puedes llevar ¿Por qué? O sea, sí puedo Pero necesito un coche Para llevarlo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jou, jou, jou, jou! ¡Tekendo! ¡Mira quién soy! ¡Jou, jou, jou! O sea, ¿los caramelos ¿Eso es para Noel? ¡Sí! ¿En serio? Pero solo de cabeza Solo de cabeza, Tekendo Ah, es lo que tenía Ah, no, pero yo la barba no la tengo ¿No tienes barba? ¿Por qué, eh? Yo solo tengo el sombrero ¿Dónde está el caramelo, Tekendo? Llevo un coche con maletero Pues estaba en el suelo Estaba plantado como si fuese un tomate ¿Y qué has hecho? ¿Pero lo has cogido o qué has hecho con él? Sí, lo llevo en la mano ¡Hala! ¿Pero en la nieve o en el suelo normal? En el suelo de la nieve Ah, mira, he visto Está aquí tu cara Y una cabeza de muñeco O sea, he roto aquí ¿Igual es al romper un muñeco que te ha salido o no? No, no, no Ya está en el suelo, eh, Magui, Magui Muy sospechoso ¡Hala! Pero yo no sé verlo No sé ver ningún caramelo yo No he visto ninguno Pero ahora tengo que ir a eso A malito elfo ese ¡Ay, ay, ay! Casi rompo otro muñeco No, no, perdón, perdón, perdón Bueno, Tekendo Es que tengo ganas de romper hasta 40 muñecos No rompas, Magui, Magui Vamos a ver qué nos dan Lo de los caramelos ¿Dónde estás yendo? ¡Hala! Está nevando A tope, eh Madre mía El clima ¡Hala! Podríamos cambiar el clima, Tekendo, eh No, no Pero está bien así Muy navideño ¡Molto navideño! Magui, Magui ¿Dónde estaba la casita esa? En la ciudad había una, ¿no? En la ciudad En la ciudad, no En el... No, pero en la ciudad Era aquí arriba Era fuera No, era fuera de la ciudad Era por aquí yendo por la central nuclear Tekendo Se me ha caído el maldito caramelo Yo no encuentro ninguno Busca, Magui, Magui, busca Son caramelos legendarios Míticos Míticos Como tú dices ¡Legend míticos! ¡Hola! Mira, aquí estoy en una casa de un tipo de estos Y no encuentro ningún caramelo Señor Mi hermano tiene un caramelo ¿Cómo se lo caes? ¿Dónde está su casa ahí? Aquí, aquí A la de la central En la ciudad Tekendo A ver, ya llegó, eh Magui, Magui A ver Buah, está todo decorado, eh Toda la ciudad decorada y todo No encuentro caramelo Tekendo ¿Dónde estás? Estoy llegando, Magui ¿Tú ves dónde estoy yo? Está aquí Aquí, aquí, aquí Señor Mi hermano ha traído un caramelo Dice que Miku, Miku ¿Dónde estás? Hola, 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 hola A ver A ver, dame la mano Vamos a hacer entre los dos Y lo mejor no nos cuenta, eh A los dos Vale ¿Cómo es este caramelo? ¿Cómo es? Hola, hola ¿Cómo brilla? Hola Dáselo, dáselo Dáselo Uno ¡Ah, me lo ha contado! ¡Sí! ¡Gracias, señor! ¡Gracias! Vale, Magui, Magui Hay que conseguir más caramelos ¿Dónde están los caramelos? Pero espérate Quiero llegar primero a 30 Para poder hacer la carrera 30 muñecos de nieve Mira, aquí hay uno Ven, aquí abajo hay otro Y arriba hay otro Ven, aquí hay otro Me quedan cuatro Me quedan cuatro Ven, aquí arriba hay otro Tekendo Aquí Vale, vale, vale Aquí hay otro Buenísimo Aquí hay uno Me ha aparecido el caramelo En medio del suelo ¿Eh, Magui, Magui? ¿Qué te ha pasado, muñeco? ¿Qué está aquí? Espera, que vuelvo Tres ¿Cuántos se pasan? Dos Aquí, mira, mira Aquí está Dos Y ahora Vamos hacia el monte A ver, hacia el monte Hacia el monte Oreganoso Uno ¡Hala, qué guapada! Y 30 Vale, y ahora vamos a ver ¡Eh, otro caramelo! A ver, espera, espera Déjame verlo Vale, vale, vale Ya lo veo ¡Hala! Me ando a las botas De Papá Noel ¡Hala! Vamos a ir, se lo corre Ven, que está aquí abajo el niño Ven, vamos Ven, por aquí, por aquí Ven, ven, por aquí Andando Claro, si es aquí mismo Corre, vamos, vamos, vamos ¡Hala! No había visto nunca el caramelo este Es gigante Es un buen caramelo Y si no lo comemos En vez de dárselo tirando Pero no se como, Magui, Magui No se puede comer ¿Y si lo ponemos en el cañón Y se lo tiramos? ¿Y si lo llevamos al museo? A ver si nos dan 10.000 dólares Puede ser Lo llevamos al museo No, primero a este niño A ver si nos da algo ya, ¿no? Toma, niño ¡No! A ver que llega a las 10, por lo menos ¡Pero dinos algo, niño! ¡Ah! No dice nada Es un niño plasta, pequeño Es un niño plasta Vale, quiero ir a cambiarme de ropa, Magui, Magui A ponérmelo todo, guapo A ver, vamos a tu casa O que sea la abuela Espera, espera, que cojo un coche Ven aquí, ven aquí Venir, venir Familia, familia, familia Venir, venir, venir ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estaba cogiendo un coche Ven, ¿dónde estás? Que te llevo Hermano Estoy yendo Toma No, pero vamos en volador En volador ¿A mi casa o a casa de la abuela? A tu casa, que está más cerca, ¿no? De aquí Tu casa está aquí al lado Vamos aquí en volador Tengo el volador, Magui, Magui ¿En volador? ¿Qué es un volador? El aladenta Hola, un aladenta Súbete, súbete Escúchame Escúchame ¿Dónde estás? Aquí, súbete Gira, gira ¡Que no te veo! ¡Que mires con tus ojos! Vale, mis ojos Están mal, están mal Tres, dos, uno ¡Despegué! Por eso llevo gafas Estoy quedando Porque no veo bien ¡Vale! Dime por cómo se va a mi casa Que yo no sé ir Aquí, todo recto Recto ¡Cuidado! Recto, recto, recto Recto, recto, recto Ahora pasa el río Gira a la izquierda un poco Vale, aquí, aquí Justo pasaba la cascada esta No, a la izquierda A la derecha ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí! ¿Dónde has ido? Un elfo Soy un elfo volador Tegendo Soy un voladelfo ¿Dónde es? Aquí, donde estoy yo No sabe ni dónde vive este tío No Tegendo Nos tenemos que cambiar de casa ¡Oh, no! Me tengo que mudar Aquí hace mucho frío, Maki, Maki No me gusta el clima ¿Eso es una explosión? ¿Acaso? A ver, a ver Voy a probarme todo lo que tengo A ver qué guapo estoy Yo creo que podría ir A una tienda de 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 algo y ponerme Y cambiarlo de color, ¿no? ¿O qué? Sí, pero Maki, Maki A mí me han dado el gorro Y no me han dado ¡Jama! La barba No me han dado la barba, claro Lo tengo, Tegendo ¡Hay que ir con los zapatos de hielo! ¡Claro! ¡Ahora sí! ¡Mírame, mírame, mírame! ¡Mírame, mírame! ¡Ahora sí voy bien! ¡Hala! ¿Y qué otra cosa me han dado? Me habían dado otra cosa Pero no sé qué es Esto ¿Los zapatos de hielo? ¿Los zapatos de hielo? ¿Los zapatos de hielo? ¡Hala! Yo no tengo el pantalón de Papá Noel ¡Claro, Maki, Maki! Mira, soy independiente del Media Mark ¡Madre mía! Parece un Pachiritsu de Tegendo o algo ¡Oh, mira! ¡Buenísimo! ¡Está guapete, eh! A ver, ¿tú cómo vas? Yo voy así de hielo ¡Hala! Vale, Maki, Maki Pues podemos hacer una cosa Podemos ir a por los caramelos A ver qué secreto nos da el elfo O a romper muñecos de nieve Y haremos lo que digáis en los comentarios Carrera de muñecos de nieve O buscar todos los caramelos Lo haremos en el episodio de mañana, chicos 2000 likes Y nos vemos mañana Para descubrir todos los secretos de la Navidad A ver si encontramos a Papá Noel Y nos da los regalos ¡Sí!